Establece nuestro reglamento electoral, nos hemos puesto en contacto desde la Junta Electoral General con las direcciones de Callera, de Comunicación Social y de Ciencias Políticas para llevar adelante la organización del debate preelectoral de candidatos. Así, en virtud de ello, se han llevado adelante varias reuniones para acordar las modalidades, la temática, y hoy se ha llevado adelante lo que es el sorteo para determinar los lugares en los cuales van a debatir los diferentes candidatos por las diferentes categorías electorales. La decisión es dentro del marco normativo que estamos aplicando, que es nuestro reglamento electoral que establece que debe realizarse el debate electoral con la participación y la organización que queda en manos de las dos calleras que acabo de mencionar, cuyas representantes me acompañan. Se ha determinado que se va a llevar adelante la semana que viene, entre los días miércoles, jueves y viernes, por la mañana y por la tarde. La modalidad va a ser con los candidatos en forma presencial, pero sin público, a diferencia de lo realizado en otras oportunidades. Bueno, en primer término hay que destacar la presencia, todas las listas han confirmado la participación y esto es una muy buena noticia porque habla de la madurez democrática que tenemos en esta universidad. Y a partir de ahí, la modalidad que estipulamos es, por un lado, un tipo de debate para lo que son los decanatos. Tenemos candidatos para los cinco decanatos de departamentos académicos y para los cinco decanatos de sedes regionales. Esos se van a estar desarrollando desde el día miércoles 20 en doble turno, porque son muchos, son 10 en total. Así que desde el día miércoles 20 en doble turno a la mañana y a la tarde, jueves, mañana y tarde y viernes por la mañana. Destinando así el último debate del viernes 22 a partir de las 18 horas para lo que es rector-rectora, vice y vice-rectora. La dinámica que tenemos está estipulada en cuatro etapas. Tendrá el debate, la primera, que es la presentación de la plataforma que tiene cada candidato. Está estipulado sus tiempos para hablar, eso se les ha informado y han aceptado participar, son tres minutos en ese caso de presentación de la plataforma. Y luego vienen rondas de intercambio, es decir, donde se les ha propuesto dos ejes para que generen sus ideas. Uno es excelencia académica, el otro es vinculación con la comunidad. Cada candidato podrá elegir de qué aspecto trabajará ahí, tiene para exponer dos minutos. Otro candidato por sorteo, que es lo que hicimos hoy, le va a hacer una pregunta sobre eso que acabo de decir, va a responder en un minuto y medio. Y esa posibilidad la van a tener todos. El segundo eje para debatir es vinculación con la comunidad. Donde van a tener que presentar su propuesta, otro candidato le hará su pregunta y él responderá. Se podrá seguir y es nuestra invitación a que toda la comunidad universitaria y la comunidad en general lo pueda seguir a través de las redes. Unlar TV lo va a estar transmitiendo en vivo a través de YouTube y de la fanpage de Unlar TV y también Radio Unlar va a seguir la transmisión en directo. Le damos un gran valor en ese sentido porque va a estar en un solo espacio, todas las fuerzas juntas para poder mostrar toda la información acerca de sus propuestas con respecto a cómo va a ser la nueva Unlar después de esta elección. Entonces creemos que va a ser un debate que va a dar que hablar y que va a tener mucha riqueza para la comunidad en general, no solo la universitaria, sino también la comunidad en general para conocer más de nuestra universidad. ¡Gracias!